Es una persona muy feliz, es nacida bajo el cobijo de la familia Cuevas, tengo dos hermanos maravillosos, tengo mi madre excepcional que me han cobijado y me han apoyado en cada ámbito que he querido explorar. Pasado por todo, he sido modelo, he probado fotografía, he tratado en la conducción, me he preparado, he tomado clases para aprender a tocar instrumentos, el piano es mi instrumento fuerte, también me he preparado para cantar y pues ahora estoy feliz de poder llevarles un poquito de mí, un pedacito para que la gente me vaya conociendo. Vamos a decirlo que en unas mañanitas a la Virgen, un 11 de diciembre, cuando tenía siete años y fue del lado de mi madre, cantamos Yo También Soy Morena por primera vez y ahí fue cuando empecé con estas ganas de incursionar en la música. La verdad es que el ver a mi mamá, el ver cómo se ha esforzado, el ver cómo ella siempre busca más y mejores cosas, no solo para la música, sino también para México, es uno de los motivos principales por los cuales yo también he querido seguir sus pasos. Es una experiencia muy gratificante, he experimentado de todo, nervios, emoción, ganas de llorar, pero todo ha salido muy bien y la gente creo que lo ha recibido también muy bien. Llevar alegría, llevar este aire de frescura a nuevas generaciones, que las nuevas generaciones principalmente nos volten a ver y digan, ¡ay, el mariachi se va a poner de moda! Yo creo que es la forma más bonita que tiene de expresión en México, es muy bonito el ir al extranjero y que te reconozcan principalmente por el mariachi, entonces es algo que no me gustaría que muriera, somos muy ricos en cultura, pero nuestra música creo que es de lo principal. La paciencia, me ha enseñado que esto es de nada se da de la noche a la mañana, es mucha paciencia, es estarle ahí como cuchillito de pan, dándole y dándole y poco a poco se van dando las cosas. Principal virtud, ¡uy! Eso está difícil. Yo creo que el siempre tener una sonrisa ante toda situación, yo creo que el carácter es lo que define cómo se hacen las cosas, mi mamá dice en el fondo que soy muy noble, ¡muchas gracias! Yo creo que mi mayor defecto es la perfección, siempre estoy buscando el que las costas salgan bien y no me gusta que se me salgan tantito de control, soy un poquito talk, entonces ese podría ser mi defecto. Híjole, he tenido muchos, la verdad es que yo creo que en un principio el divorcio de mis papás fue muy difícil, pero con el tiempo mis papás se han vuelto grandes amigos y entonces eso ya no te puedo decir que lo he sufrido porque ha regresado todo eso transformado en amor a mí, pero sin duda algo que me gustaría cambiar, yo creo que sería la muerte de mi abuela, eso yo creo que es lo que más me ha afectado porque yo siento que ella estaría muy feliz y muy orgullosa del ver cómo he crecido y cómo he tratado de incursionar en la música. Yo sí creo que sería el nombramiento en Garibaldi al ser su primera princesa del mariachi, porque esto no había pasado y sí siento que es uno de los días más felices, me sentía plena, me sentía, híjole, orgullosa y con un gran peso siento la responsabilidad de hacer las cosas bien. Como todos, todos somos humanos, todos hemos cerrado alguna vez, pero no importa el arrepentimiento si no hay cambio detrás. Sacar belleza de este caos es virtud. Me encanta estar ahí en la chorcha, platicar con ellos, me encanta un día a la semana hacer jueves de preguntas, entonces los jueves ellos me preguntan lo que quieran, ya sea de mi vida personal o de la vida profesional y ahí platico, intercambiamos, yo creo que todo el día en diferentes horas voy contestando preguntas. Muchas veces sentimos que la vida nos dice que no, pero tenemos que ser fuertes y no importa si recibimos ni el no, hay que seguir luchando porque los sueños sí se cumplen. En todas las plataformas digitales, si desean escuchar mi sencillo de las traicionadas, ahí la que sea de su elección, es bien recibida su reproducción. En todas las redes sociales me pueden encontrar como arroba soy valeriacuevas, y ahí podemos platicar y echar el chal. Y pues quiero invitar a la gente a que se sientan orgullosos de ser mexicanos, no solamente en septiembre, hay que sentirlo todo el año y que viva México. Gracias. Gracias.